Este es su conocimiento del estado de deterioro que existe en las instalaciones a las que actualmente funciona la Comisaría Nacional de Policía por tal motivo se ha vuelto perjudicial para la salud, trabajar ahí debido al polvo, la humedad y a las constantes desvaloraciones de las paredes por las goteras. Por lo antes mencionado, solicito autorizar el traslado temporal de la oficina de la Comisaría a Nipo Santo Girón, mientras se sustentan estos inconvenientes con el fin de brindar una mejor imagen y atención a la ciudadanía. Atentamente, señorita Marcela Bermeo Guzmán, Comisaría Nacional de Policía de la Comisaría. Ustedes ven, hay un deterioro inmenso, nosotros esperamos como no esperadas las administraciones anteriores adecuales o presupuesto que es alto en los sistemas, pero hemos hecho y hemos decidido ya con un rubro básico hacer todo mantenimiento, lo que son los canales que están dañando toda la pared, coger las goteras, arreglar los vidrios que están rotos, arreglar los tumbados, creo que no pasa de unos mil cuatrocientos más o menos, entonces, y unos doscientos más que es arreglo y pintar las paredes, incluso un diseño que se va a plantear para la fachada, puede ser peligro más, dos mil dólares, pero dejaríamos casi en condiciones bastante aceptables, lo que hoy está lleno de humedad, con los estupos que se caen y las goteras por todos lados de dañar los pisos. Se ha hecho una evaluación al respecto, entonces, esto se va a cerrar parcialmente, no sé si desde mañana o de la próxima semana, se va a cerrar parcialmente, porque entre en la refacción básica, para recuperar también, hay algunas salas allí, algunas oficinas que se pueden crear, entonces, como hay que también cambiar pisos que están allí. Sin embargo, pregunto yo, ¿qué pasa con los demás? O sea, ¿solo comisaría lo que se va a hacer? Porque ahí funciona también lo que es el jefe político, la biblioteca, entendemos que hemos visto, también hay goteras, los estucos están caídos, la luz está mal. Mi preocupación va encaminada en buscar otro espacio, porque de pronto estamos concentrando a vuelta todo en el infocentro, se puede que ahí también está prestado ya para que el IBM Metals pueda dar a conocer sus servicios. Entonces, no sé, buscamos más bien otro espacio que está incluso con mejores, que tienen ese fin en divisiones de oficinas, como lo que usted mismo decía en el anterior registro que sería una inspección de carácter urgente estos días, para que en la próxima sesión, ya con la decisión firme del espacio físico con la inspección, se haga ya la entrega provisional del espacio físico hasta que se dé el arreglo en la Casa del Palacio Antiguo Municipal.